PANORAMA Inmediatamente después cayó con una herida en la oreja. Rápidamente fue evacuado por los agentes de seguridad y el servicio secreto informó que estaba a salvo. Las autoridades confirmaron que dos personas murieron, incluido el autor de los disparos, y una está herida de gravedad. El otro muerto es un seguidor del candidato republicano. Trump emitió un comunicado en el que confirmó que una bala le rozó la oreja. Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país. No se sabe nada en este momento sobre el tirador que ahora está muerto. Sostuvo y agregó, me dispararon con una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha. Supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un silbido, disparos y sentí inmediatamente que la bala me atravesaba la piel. Hubo mucho sangrado, así que me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Hace algunos minutos Trump salió del hospital en el que fue asistido tras el atentado y desde su entorno dicen que podría reaparecer públicamente el próximo lunes en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Líderes de todo el mundo se solitarizaron y repudiaron el ataque. A todo esto el FBI asumió la investigación del atentado. Como establece el protocolo, este tipo de ataques son investigados por esa fuerza de seguridad con la asistencia del servicio secreto encargado de la seguridad del presidente, expresidentes y candidatos presidenciales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encabezó una conferencia de prensa en la Casa Blanca en la que condenó el ataque pero evitó dar precisiones sobre el hecho. No sé lo suficiente. Tengo una opinión pero no tengo ningún hecho. Quiero asegurarme de que tengamos todos los hechos antes de hacer un comentario más. Gracias.